¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea contigo. Es lunes, iniciamos semana y yo confío que el Señor esté obrando y esté trabajando en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Tomemos las palabras de Joseph Allain, aferrándose a las promesas de Dios. Oh, mi Dios y mi Padre, te acepto con todo humilde agradecimiento y me atrevo a aferrarme a ti. Oh, mi Rey y mi Dios, te entrego mi alma y toda su fuerza. Oh, mi gloria, en ti me jactaré todo el día. Oh, mi roca, sobre ti edificaré toda mi confianza y mis esperanzas. Oh, sustentador de mi vida y la fuerza de mi corazón, la vida de mis alegrías y el gozo de mi vida, me sentaré y cantaré bajo tu sombra y gloria en tu santo nombre. Mío es el reino, la gloria y la victoria. Toda la Trinidad es mía, todas las personas en la Deidad. Y he aquí la evidencia, las escrituras, que así lo garantizan para siempre. Oh, Dios mío, pongo mi mano sobre mi boca y confieso mi indignidad. Mi culpa y vergüenza son tales que no puedo cubrirlas, pero tú sí puedes y así lo haces. Has arrojado una capa sobre mi desnudez y has prometido que no se mencionarán nunca más mis transgresiones y que multiplicarás tus perdones. ¿Acaso yo desenterraré lo que ya has enterrado para asustarme con los fantasmas que ha generado la infidelidad? ¿Es presunción tomar el perdón que has ofrecido o recibir y reclamar como mío cuando es tan solo lo que tú mismo has prometido? No me atrevería a reclamar ningún título o bendición sin tu permiso. Pensaría que tal sería un diabólico orgullo reclamar cualquier parte contigo o filiación a menos que así me lo mostraras. Oh, Dios mío, veo que has estado trabajando con mi alma. Encuentro las huellas, veo los pasos. Seguramente este es el dedo de Dios. Soy tu siervo, oh Señor. Verdaderamente soy tu siervo y mi alma dice, tú eres mi Señor. Debe de ser así. ¿Se podría marcar como propio los bienes de otro? ¿O repudiaría Dios la propia obra de sus manos? Mi nombre está escrito en el cielo. Has escrito tu nombre en mi corazón. Así que no puedo cuestionar que tienes mi nombre en tu corazón. Te he elegido, Señor, como mi felicidad y mi herencia. Y por lo tanto estoy seguro de que me has elegido tú también a mí. Porque no podría haberte amado a menos que tú me amaras primero. Así que el llamado de Alain en este pequeño devocional es que nos aferremos a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son fieles. Ante ellas, su pueblo a lo largo de la historia siempre ha dicho amén. Así que aférrate esta mañana en el nombre de Jesús a lo que Él nos ha prometido. Y yo creo que Pablo, mientras estaba preso en Roma y a pesar de esa esclavitud seguía siendo efectivo, pudo aferrarse a las promesas de Dios para su vida y para el ministerio que él representaba. Y de hecho estamos observando cómo en el capítulo 1 de Filipenses es que él puede tener una mirada clara y de aferrarse a esa seguridad que él tenía en el Señor. Esa es la razón por la que él pudo confiar en Dios, confiar en su poder, regocijarse en lo que Dios le permitía vivir, ser agradecido, celebrar las oportunidades que él tenía y perdonar aún a sus ofensores y a los que se burlaban de él. Pero también tuvo un corazón dispuesto. Y yo creo que eso, eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. Un corazón dispuesto. Un vaso dispuesto para que Dios haga lo que él quiera hacer. Con cuánta razón en el verso 21, él cierra diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Ahora, ¿cómo podemos ver eso en nuestras vidas? ¿Cómo pudiéramos ver que esto realmente se desarrolla en nuestras vidas? Bueno, permíteme hacer un par de observaciones. Creo que Pablo pudo mirar que el Evangelio estaba avanzando más rápidamente a pesar de su esclavitud allí en Roma. Bueno, él ha pasado un par de décadas sembrando iglesias, compartiendo el Evangelio. Alguien pudiera pensar que todo ha terminado, que todo se ha detenido, pero en el capítulo 1 y verso 12 de esta carta, él puede reconocer que gracias al testimonio que él está dando a estos soldados que lo custodian, estos soldados que veían la vida piadosa de Pablo, estos soldados que escuchaban el mensaje apasionado del Evangelio que Pablo estaba comunicando. Bueno, podemos creer que el Señor tocó algunos corazones y que algunos de estos soldados estaban rindiendo verdaderamente su vida a Cristo de manera genuina. Bueno, ciertamente Pablo no los llama por nombre o no tenemos la descripción clara de quiénes eran cada uno de estos soldados, pero escucha lo que él dice en el verso 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Observa cómo es que el Evangelio estaba permeando el pretorio, el lugar donde los soldados romanos estaban en la capital del imperio. No solamente esto, sino que el filo del mensaje del Evangelio se volvía más cortante. No se había embotado. Se cree que en el día que Pablo estuvo en Roma como un prisionero, la guardia imperial más o menos se componía de nueve mil soldados. Pablo nos dice que el mensaje había impregnado a la guardia del emperador. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, Pablo no podía ir al pretorio. Pablo no podía ir y hacer una campaña evangelística o plantar una iglesia allí en el pretorio. Todo comenzó con un soldado. Uno a uno, el Evangelio en Roma comenzó a comunicarse de manera efectiva con un prisionero. Recordemos que Pablo estaba atado a cuatro soldados diferentes por día. Estos cuatro soldados no estaban atados a un hombre cualquiera, sino al apóstol Pablo. Así que el avivamiento pretoriano comenzó con un solo soldado a la vez. Al ver arder a un hombre en continuo avivamiento, al escuchar el mensaje, al ver su vida piadosa, al escuchar sus oraciones. Bueno, qué emocionante cuadro. La oportunidad de estos soldados de escuchar el mensaje, de rendirse ante el comandante de un nuevo ejército, Cristo. Observa entonces cómo Pablo hizo de sus circunstancias oportunidades para predicar. ¿O oportunidades verdaderamente para predicar a Cristo? Querido amigo, ¿estás haciendo de tus circunstancias oportunidades para predicar a Cristo? Bueno, yo estoy haciendo esta mañana de esta oportunidad, de esta circunstancia en la que tú y yo nos encontramos, la oportunidad para decirte que Cristo es el único salvador. Cristo es la solución que el Padre y que la Biblia dan al tema de la maldad, del pecado y de la muerte. Pero observa también cómo en este pasaje la valentía de los demás se fortaleció y no se debilitó. Verso 14. Y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Bueno, alguien pudiera pensar, el gran embajador del reino está preso, todo ha terminado. Error, no fue así. Es todo lo contrario. Muchos hermanos fueron animados y alentados para seguir compartiendo o para compartir de forma inicial el mensaje que Pablo comunicaba. Así que Pablo llega al 4.13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observa cómo sus circunstancias no estaban gobernándolo. Cristo, Cristo realmente era quien gobernaba la vida de Pablo. Así que su contentamiento no surgió de un curso de autoayuda, no surgió de visitar a un psicólogo. Tampoco Pablo descubrió al campeón que había en él. Él no pasó por reingeniería del pensamiento ni por programación neurolingüística. Su secreto no era un curso, un título o un diplomado. Su secreto era una persona. Él se entregó por completo al maestro y él le manifestó lo que esperaba de él. Esto fue lo que verdaderamente fortaleció a Pablo en medio de aquella adversidad. Esta es la razón por la que la carta a los filipenses nos presenta el gozo, el gozo de estar en el Señor y no en las circunstancias. Ese gozo no es una emoción, es una acción. Pero ¿cómo puedes llegar allí? Llegamos allí cuando miramos a Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Salvador y el Señor. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra manera de vivir. Cristo es nuestro fruto. Cristo es nuestro gozo. Vivimos y morimos para su gloria. Así que te aliento en el amor y en el poder de Jesucristo a que hagas de la persona de Cristo una realidad en la vida. Buscamos a Cristo. Buscamos a Cristo. El futuro de un creyente es cierto y garantizado por la resurrección de Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos. Ganamos. 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 Bueno, esta epístola repite una expresión de manera continua en Cristo. Veintiún ocasiones nosotros encontramos en Cristo a lo largo de filipenses. Así que nuestro presente ya es bendecido en Cristo y nuestro futuro está asegurado en Cristo. Así que damos gloria al Señor por ello. Oremos. Gracias Dios, te damos esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Porque hasta aquí nos has acompañado, nos has guiado, nos has dirigido. Gracias que podemos tener un contentamiento y un futuro seguro en ti. Te damos gracias porque podemos saber que nuestra fortaleza proviene solamente de ti. Ayúdanos como Pablo a ver que el evangelio avanza rápidamente, a ver que el evangelio es ese mensaje que es cortante y poderoso para la transformación de las almas y a ver cómo nuestra valentía se ve fortalecida para comunicar el evangelio y jamás debilitada. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Oramos que bendigas la vida y el corazón de cada uno de nuestros oyentes y que nos des de tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.